... Saludos, bienvenidos a Sport Mania, hoy con el baloncesto universitario norteamericano y con el partido ya de segunda ronda, perdón, Luisville, New Mexico. Estamos en la conferencia este en Pensilvania, concretamente en la ciudad de Pitchford. Ahí tenemos el cuadro, el vencedor de este partido se enfrentará al de Texas Coping State y un partido que va a enfrentar a New Mexico que terminó tercero en la región este con 25 victorias, 7 derrotas y a Luisville, sexto, con 24 victorias, 8 derrotas. Ahí estamos viendo ya el quinteto titular de los Cardinals de Luisville con Nate Johnson, Damon Dancer, Alex Sanders, Alvin Sins y de Juan Witt. Ese quinteto que va a formar Danny Kroon, el entrenador, y ahí tenemos a New Mexico Lobos con Clayton Shields, Kenny Thomas, Lamont Long, Charles Smith y David Jinson. Bueno, en principio partido interesante entre dos conjuntos que ya para ellos, Antonio Rodríguez, sería totalmente un éxito llegar a las semifinales regionales. Sí, para cualquiera de los dos. Dos equipos que han realizado, sobre todo en New Mexico, han realizado una buena temporada. Por eso veíamos en el rótulo que era el número 3 dentro de la pole position inicial dentro de esta región este, que se ha disputado en el Civic Center, donde disputa generalmente sus partidos en la Universidad de Uquesne. Y Luisville el número 6 dentro de este ranking. Lo que ocurre es que Luisville cuenta con mucha historia y eso impone muchísimo respeto a la Universidad de New Mexico. Pues el partido que acaba de comenzar, estamos con el empate a cero en el marcador jugando Luisville, concretamente ese es Alexander, sacando hacia su base al hombre que suele manejar el juego de Juan Witt. Un hombre importante jugándose ese primer triple, la pelota que no entra y el rebote finalmente para Lamont Long, jugador de New Mexico, que se le ha cedido rápidamente a David Jameson. Entre estos dos hombres se encargan también de subir la pelota. Ahí tenemos precisamente a Long, defensa de momento individual en Luisville, ¿no? Sí, sí. Denny Kram siempre le ha encantado la defensa individual. Es un gran defensor de este tipo de presión. Es una presión que usan a partir de medio campo. No suele usar mucho la presión de todo campo, pero sí es la defensa que siempre le ha gustado. Pues ahí tienen a Charles Smith, que intentaba amagar el tiro, finalmente sacó la pelota, la controló finalmente. Clayton Seals, la pelota no entró, llegó a sonar la bocina, pero ya el tiro se había efectuado rápido. La transición de Luisville, la pelota que tampoco entró y Seals de nuevo que se hace con ese rebote defensivo y rápidamente ya David Jackson, el hombre que sube la pelota, el tiro de Seals, el rebote ahora en ataque para Long. Ya ha habido falta personal. De Juan Guit. De Juan Guit. Sí, mucho respeto y de momento mala selección de tiro. Están atacando con mucha imprecisión. El último tiro de New Mexico, ese triple, ha sido sin posición, sin apenas haber jugado en absoluto y sin rebote para su equipo. Muy mal seleccionado. Pues vamos a ver ese ataque. Finalmente robó en defensa. Muy bien Sanders para Luisville. Rápida la transición. Muy bien ese reverso de Alvin Sims. Sí, forzando la primera falta. Alvin Sims es un escolta bastante fuerte, muy corpulento y aprovecha quizá su falta de fundamentos técnicos. Falta hasta cierto nivel, por supuesto. No es un gran manejador de balón, pero sí es muy fuerte y consigue con este buen reverso sacar aquí una falta personal. Pues lo hizo francamente bien. Se la hizo Clayton Sims y van a ser los primeros tiros libres para Alvin Sims. El primero que consigue entrar y inaugura, por tanto, el marcador. Sí, por fin. Aquí hemos visto una estadística muy importante. Luisville ha subido su porcentaje de tiro libre desde el 63% a lo largo de toda la temporada a un 85% cuando de verdad cuenta en esta fase final. Y eso pues da garantía, sobre todo para los últimos minutos, si llegamos a un final igualado. Y aquí ya vemos la presión de Luisville a todo campo después de saque de canasta. Pues tuvieron algún tipo de dificultades los hombres de New Mexico para sacar finalmente la pelota, pero ahí está controlando Long, lo hace con Jackson, jugando por el exterior Charles Smith. Vamos a ver porque la defensa individual de momento de Luisville le está complicando mucho, pero ahí está el primer triple, los primeros tres puntos para el equipo de New Mexico y rápida ya la transición. Ahí tenemos a Witt que perdió la pelota. Muy bien ahora la defensa de New Mexico, el contraataque efectuado por Jackson que ahora sí se precipitó demasiado. Ares Witt por parte de Luisville. Fantástico el mate de Nate Johnson. Qué bien entró, qué bien corrió ese contraataque. Sí, sí, perfectamente. Lo hicieron muy bien. Sí, perfectamente las tres calles delimitadas. Ahí parece que tiene un problema Nate Johnson, parece que se ha hecho daño. Nate Johnson es un jugador, freshman esta temporada y gran canasta, por cierto. Sí, de Charles Smith. Lo ha hecho francamente bien cuando vemos precisamente cómo Nate Johnson se duele quizás de la jugada anterior. Vamos a ver esta jugada precisamente ahí donde perdía el balón Gibson. El contraataque llevado por Witt vio muy bien a la izquierda a Johnson y quizás ahí en la caída se golpeó. Vamos a verlo repetido de nuevo. Lo que sí hemos visto son las tres calles muy bien delimitadas. Y decía de Nate Johnson, ha sido el freshman esta temporada en la Metro Conference. Un jugador que promete muchísimo que en la primera ronda fue el jugador más destacado de su universidad dentro en su partido contra Massachusetts y del cual se promete muchísimo. Ya que de Juan Witt, que es la estrella del equipo, ha sido uno de los mejores bases de la nación esta temporada emigra. Pasa la NBA. Ha acabado su ciclo universitario. Pasa la NBA. El testigo parece que se lo van a pasar a este chico que ha realizado una excelente temporada. Pues esos puntos conseguidos por Charles Smith. De lo suma de 3 en 3 New Mexico. Le coloca por delante en el marcador 4-6. Estamos todavía en los primeros minutos de partido. El tanteo y la tranquilidad ahora en el juego de Luis Bill. Sí, intentando buscar una posición clara. La defensa también es muy pegajosa por parte ya se está acabando la posición, la posición de balón. Atención a ese triple de Eric Johnson que ha salido sustituyendo precisamente a Nate Johnson, que le veíamos con esos problemas. Al final Danny Kroon lo ha sustituido. Lo ha sustituido. Y aquí vemos a Alvin Sims que por la corpulencia que tiene, a pesar de ser una escolta, ayuda muy bien en el rebote como hemos visto en esta situación. La Universidad de New Mexico al poseer jugadores de bastante poca estatura. Suelen ser bastante bajitos. Aquí tenemos a Danny Kroon del que hablaremos más adelante porque es una auténtica institución dentro del baloncesto universitario. Pues usa una presión bastante fuerte dentro de lo que es ya media pista y pues con esa defensa aguerrida consiguen robar balones. Como hemos visto anteriormente intentar asegurar el rebote y sobre todo en ataque aquí vemos el lanzamiento triple del cual han fallado al principio mucho pero que ya parece van cogiendo la muñeca porque este triple prácticamente se ha salido. Pues no pudo anotar de tres Sills. El rebote tampoco fue óptimo. De nuevo recoge el balón Charles Smith para New Mexico y con tranquilidad ahora sube la pelota ya David Gibson. Ese dorsal 32. Lo cierto es Antonio que los dos conjuntos no tienen demasiada altura. Eso da quizás mayor vivacidad al juego, mayor velocidad pero tampoco tienen un juego de interior realmente importante. No, no, no. Aquí lo estamos viendo y se está demostrando sobre todo en New Mexico. Los tiros son exteriores. Pueden llevar a situaciones como la que estamos viendo que si el tiro exterior no entra el tanteador es bastante bajo, los errores son constantes pero usan... El partido puede ser bonito porque vemos... Intentan jugar mucho al contragolpe jugadas cuando es ataque estático, tiro exterior, mucho movimiento alrededor de la línea de tres puntos y bueno y eso da cierta vivacidad al juego que puede resultar pues muy atractivo. Pues ahí veíamos ya el primer tiempo muerto. Quedan todavía 15 minutos 40 segundos para la conclusión de la primera parte y seguimos con un marcador corto. Sigue venciendo New Mexico por 6 a 4 a Luisville. Sí, aquí vemos los porcentajes de tiro. Uno de 7 Luisville y dos de 7 New Mexico. Paupérrimos. Ha habido también un nuevo cambio. Ha salido ese hombre, Royce Olney, que acaba de ver pasillo y ha conseguido dos nuevos puntos para New Mexico. 8-4. Olney que también ha salido a la cancha. Está jugando Flynn también por parte de Luisville. El dorsal número 13. El hombre que también juega en posiciones exteriores. De ahí está jugando Luisville. Ese Sanders a punto de perder la pelota. Cedió a Witt, a de Juan Witt. El hombre que capitaliza el juego que distribuye y que ha estado a punto de amagar ese tiro. Le dejó solo a Flynn. El tiro triple. La pelota que no entra. Peleó ahí Charles Smith por ella. Pero va a favorecer finalmente al conjunto de New Mexico. Ahí tienen precisamente a ese dorsal número 13, a BJ Flynn. Sí, que es un tirador. Suele usarlo Denny Cramps generalmente para enchufarlas de tres puntos sobre todo. Y es aguerrido defensor. Más voluntarioso que buen defensor. Pero sobre todo la gran capacidad que tiene es su tiro exterior, que es de los jugadores con mejor lanzamiento dentro del equipo. Ese tiro de Charles Smith que finalmente no entró. El rebote para Luisville. Luisville, el tiro precisamente de Flynn. Ese triple que no consiguió entrar. Y da la sensación que ha habido falta personal de este hombre, del número 4, Kenny Thomas. Sí, de los pocos hombres poderosos que tiene el equipo de New Mexico. Luisville también posee otro jugador muy fuerte, que es Alexander. Que en el partido de primera ronda realizó un bastante notable partido. Y además anotando, aparte de su buena capacidad rebotadora, anotando también bastantes puntos que dentro del juego interior. Si ya contamos con el buen lanzamiento que tiene Luisville, pues si se aportan puntos dentro de la zona, pues ese equilibrio siempre da, es casi siempre señal de victoria. Pues vamos a ver esa penetración finalmente saldada con falta personal. Se intentaba meter Damien Dantzler y hubo falta. De nuevo sale a la cancha Lammond-Long. Muchos cambios y desde luego Luisville está teniendo bastante problema con esos porcentajes de tiros porque llevamos ya más de 6 minutos, tan solo dos canastas. Y eso es un lastre importante. Les cuesta mucho trabajo al equipo de Danny Krum. Sí, sí, las defensas son buenas. Aquí lo estamos viendo. Y están usando, aún no han metido balones interiores. O al menos forzar falta aquí. El más claro posiblemente para Alexander, efectivamente. Y podrían haber intentado la penetración que aún no lo han conseguido. Eso también es debido a la buena defensa de ayudas que está teniendo en Nuevo México. Pues vamos a ver. Ahí tienen el marcador Luisville 6, Nuevo México 8. Jugando Gibson para Nuevo México. Intentó la penetración. Y finalmente ha sacado la falta personal de De Juan Huet. El hombre que tienen en imagen. Sí, que es la extensión de Danny Krum en la pista. Es el mejor jugador. Ha sido uno de los mejores bases de la nación. Aquí hemos repetido la canasta de Sander. Y este año pasará a la NBA. Y puede ser un reserva bastante interesante. Dentro de lo que es la rotación exterior del equipo. Y es la última estrella. Bueno, es el líder de un equipo que en propias palabras de Danny Krum decía que no es de los mejores equipos. Está en esta segunda ronda y posiblemente, ya veremos lo que ocurre al final. Pero si consiguen ganar este partido y pasarse en el final regional, pues podría ser un éxito prácticamente, un gran éxito, casi un milagro para este conjunto. Que tienen la baja importante de la temporada pasada. Pasó a la NBA después de solamente permanecer dos años en Luisville. El de Samaki Walker, un ala pivot fortísimo, de grandes fundamentos y un gran anotador con el que tenían lo que hablamos antes, el equilibrio interior-exterior dentro del equipo. Y quizás ahora les falte un poquito. Vamos a ver ese tiro triple que finalmente no ha entrado. La lucha por el rebote finalmente favorece al conjunto de New Mexico rápidamente esa transición que se la va a jugar Olney de tres. Canasta de Olney después de la transición rápida que hizo Lamont Long. Y New Mexico que poco a poco va cogiendo una cierta ventaja en el marcador. Ya son 13 a 6. Ese es Flynn jugando con Johnson, concretamente con Nate Johnson. Hay tres jugadores que se llaman Johnson en el equipo de Luisville. Cuando ha habido también ahí falta personal precisamente de Nate Johnson. Sí, que de los tres este es el más conocido y con el que mejor juego. Y eso en que no se contaba a principio de esta temporada ha sido una sorpresa que este freshman diera tan buen resultado. Pero partido a partido se fue afianzando y lo que hemos comentado anteriormente, ha sido el mejor freshman dentro de su conferencia. Y jugador que se tienen grandes expectativas para un futuro. Pues vamos a ver, está jugando ahí Olney precisamente un pase fantástico a Zomas, que ganó muy bien la espalda Sanders. Fantástico que bien lo vio Olney y Zomas anotó muy fácil dos nuevos puntos para New Mexico que sigue ampliando poco a poco. Su ventaja en el marcador ya son 15 a 6. Sí, y empieza a ser preocupante. El que anotó Luisville pues lleva 6 puntos nada más y buena, muy buena defensa, sobre todo muy agresiva. Aquí vemos de New Mexico a punto de robar un balón. El que lleven 6 puntos y el no tener ideas, el equipo, sobre todo la falta de ideas. Aquí vemos la canasta anteriormente por intentar a Alexander defenderle por delante el buen pase bombeado. Pues ya tiene que preocupar a Denny Krohan que, repito, aquí vemos un parcial de 11-2 en los últimos 3-20. Muy peligroso para Luisville. Muchos problemas de momento para Luisville para poder conseguir puntos. Están pasando por una gran sequía. Vamos a ver el pase a un nuevo jugador. Este es Zach Smith sacando para Sanders. Este es Nate Johnson que se la juega de dos. Ahora sí, por fin Luisville consigue anotar una canasta por mediación de Johnson. 15-8 a 11-45 para la conclusión de la primera mitad. Juega David Jitson con Olney. Ese era Long, Thomas, que intentaba el reverso. Seals a punto de perder la pelota. Finalmente la controla Long. Sigue Seals. La pelota interior de nuevo para Thomas que está moviéndose muy bien en esas cortas distancias. Ya a punto estuvo de anotar, pero sí sacó la falta personal de este hombre, de Jerry Johnson. Otro de los Johnson. Vamos a ver repetida la acción. El pase para Thomas. Efectivamente. Y vemos que Denny Kram augurándose esta situación de balones interiores a Thomas ha sacado a Smith, que es un bregador, es un hombre, un fajador de estos duros roqueños que suelen dar bastante línea dentro de la zona. Pero que Johnson está ganando la partida perfectamente. Y con la actuación, perdón, no de Johnson, de Kenny Thomas, perdón. Es que hay tanto Johnson dentro del partido que ya nos... Aquí tenemos a Kenny Thomas. Buen partido. Están encontrando quizás, Antonio, un mayor equilibrio entre juego interior y juego exterior. Ahí, claro, ahí lo que íbamos a comentar. Están ya ahora pasando balones interiores. Está consiguiendo, porque tiene posiciones claras, ganar estas tomas. Esto conseguirá que la defensa de Luis Ville se cierre un poco más y deje paso posiblemente al lanzamiento exterior de New Mexico, que puede ser letal, como lo dejen en situaciones claras, y entren los primeros lanzamientos, los primeros tiros. Sigue habiendo tiempos muertos, por supuesto, de Luis Ville, que ve como el marcador no le favorece en absoluto. Son 17-8. Y vamos a ver si tiene capacidad de reacción el equipo de Kram. Sí, es que lleva 3 de 13 lanzamientos Luis Ville actualmente. Muchísimos problemas en esos tiros exteriores y poco juego interior el que están otorgando los hombres de David Kram, de Cardinals. Juega Flynn. Sigue votando. Flynn marcado por Smith. El pase interior para Sanders. Ahora jugaron cerca de la zona, pero muy bien. Charles Smith ahí colocando un tapón importante. Sigue Charles Smith. Va a hacer jugada personal. Llegó hasta la línea de fondo. Pero le han sacado la falta personal en ataque. Vamos a ver, porque sí, ha sido falta en ataque. Charles Smith quizás ahí se precipitó un poquito. Sí, sí, aquí vemos la repetición anterior, la buena, la gran ayuda de Charles Smith. Y la jugada en ataque, pues se ha ido muy bien por fundamento, seguimos y por rapidez. Debe contra uno, pero efectivamente estaba totalmente a Smith. Pues a punto de llegar al Ecuador de esta primera mitad. De momento controlando perfectamente el partido New Mexico. Cuando ahí juega Danzler con Flynn. Sigue marcado por Gibson. También la ayuda de Zomas. Perfecta. Vamos a ver. Porque ahora también ha habido falta personal, pero esta vez me parece que ha sido en defensa. En defensa, sí. Sorstein, jugador que también acaba de salir ahora mismo a la cancha. Sí, Dave Bliss desesperándose en la banda. Sí, aquí se estaba moviendo el defensor. Greg Sorstein, perdón. Un alero de dos metros. Ya también senior, cuarto año. Sí, pero que tampoco ha dejado mucha huella dentro del equipo. El que ha sí dejado huella, el que vuelve a traer en cancha de Juan Guit. Pues ahí está jugando Danzler para Nate Johnson. Moviendo por el exterior el equipo de Luis Viles. Era Flynn que amagaba el tiro. Juego de nuevo para Danzler. Intentaba el reverso, pero bien defendido de momento. Ese es Guit. Delante tiene a Lamont Long. Se lo toma con más calma Guit. Buscando una mejor opción. Se está agotando también la posesión. Cambió para Flynn. Amaga el tiro. Finalmente se levanta. Ha sacado falta personal. No ha conseguido la canasta. Pero ha habido falta personal de nuevo de Sorstein. Que prácticamente en un minutito ha hecho dos. Son jugadores que suelen salir para eso. Defensa y faltas. No importa que acumulen en pocos minutos muchas faltas. Porque saben que es su papel. Y dar minutos de refresco a los hombres altos titulares. Y el banquillo aquí, New Mexico. Pues ha tenido, bueno, no la mala suerte. Sino la imprudencia. De a falta de pocos segundos para finalizar la posesión. Cometer una falta. Cuando ya los 35 prácticamente los tenía agotados Luisville. Y habían conseguido esa gran defensa. Y los problemas de tiro de Luisville que está acuciando a lo largo de todo el partido. Pues anotaron esos 12 tiros libres. A corto distancias Luisville. Ya está jugando New Mexico. Lo hace Charles Smith. Con Seals. Un hombre que suele levantarse muy bien también detrás de la línea de tres. Sigue jugando Smith que se levanta. Se apoya en tabla. La pelota que no entra. El rebote para Flynn que rápidamente ejerce la transición. Es Sweet jugando para Flynn. Los dos hombres exteriores. Dandler. Ahí presionado precisamente por Silt. Qué bien. Qué reverso tan fantástico. Y una canasta de nuevo cerca. Es la que necesita quizás Luisville. Anotar desde cerca para buscar ese equilibrio que ya estamos comentando. Que se está demostrando ahora como importante en estos primeros minutos. Sí, bueno. Ahora Luisville necesita anotar puntos desde cualquier posición. Porque en ninguna de las situaciones está teniendo oportunidades claras. Ni situaciones claras de lanzamiento. Luisville, que no olvidemos, es la universidad que ha dominado la década de los 80 dentro del torneo. Consiguiendo dos títulos en el 80 y en el 86. Y llegando a la Final Four, creo recordar, en 1982. Aportando además gran cantidad de jugadores de los que hablaremos luego quizás más adelante. A la NBA siendo más de uno figuras dentro de la liga. Pues ese tiro de Witt que finalmente no ha entrado. De nuevo jugando Seals para New Mexico. Charles Smith por el exterior. Marcado por Witt. Ese es Zomas. Se salen también muchísimos los pivots de New Mexico para recibir el balón. Smith forzando, intentando esa canasta. Desde cuatro metros provocando la falta personal. La canasta para él. Dos nuevos puntos. Y va a contar con tiro adicional. Ya sacó una jugada similar en los primeros instantes de partido. Un hombre que sabe aguantar muy bien ahí en el aire. Y fíjense cómo le toca a Johnson y Johnson. Sí, este jugador es un auténtico clinic para los chavales jóvenes que tengan ocasión de presenciar este partido. Porque ha conseguido penetrar muy bien. Con un muy rápido primer paso. Pararse a tres o cuatro metros. Donde ha lanzado. Saltar en vertical. Que es lo más difícil. Después de ir en carrera. Parar bien en un tiempo. Poder saltar en vertical. Manteniendo el equilibrio. Y si ha conseguido la falta con su salto y ese cierto rectificado. Pues mira, estupendo. Anotando la canasta. Pues ahí tienen el marcador. 20-12 para New Mexico. Hemos visto nuevos cambios. Alvin Sins vuelve a salir para Louisville. Y también el gigante de este partido. Daniel Santiago. Pivot de New Mexico. Que cuenta con 2-15. Ahí le tenemos el dorsal número 55. Cuando ha habido canasta exterior. Canasta de Witt. Que por fin consigue puntos para su equipo. Ese triple que ha acercado a su conjunto. Al equipo de Denny Kroon. A tan solo 5. A punto de perder ahora Olney. Juega Seals. De nuevo con Olney. Pidiendo la pelota a Santiago. Que recibe de espaldas. Atención. Que han podido pitar. Parece ser que ha sido falta en defensa. De este hombre de Smith. De Zacky Smith. Sí. Y aquí tenemos a Denny Kroon. También enfadado. Vuelvo a repetir. Es una auténtica institución dentro del baloncesto universitario. Denny Kroon. Y con el que consigue reclutar bastantes buenos jugadores dentro de la nación. Kroon es un discípulo de John Buden. Del legendario John Buden. Que consiguió con UCLA. 10 títulos universitarios. De la mano de Yuval Sindhara. Posteriormente Karim Abdul-Jabbar. Billy Walton. Y consiguió ser el rey y su universidad de la década de los 80. Consiguiendo ganar en la final al UCLA precisamente. En el año 80 con jugadores como los hermanos McRae. Rodney McRae. Que fue posiblemente el mejor jugador junto a Darrell Griffith. Que pasó a Utah Jazz. De aquel equipo. Estuvo con las Torres Gemelas. Haciendo compañía a las Torres Gemelas de los Houston Rockets. Llevando a ese equipo a la final de la NBA del 86. Frente a Boston Celtics. Posteriormente en 1986. Y de la mano de un freshman. Pervis Ellison. Que deslumbró a todos. Porque no se lo esperaban. También derrotó en la final. A la Universidad de Duke. En el Rhino Narina de Dallas. Y con su aportación en 1982. Creo recordar también otra Final Four. Pues se convirtió en el dominador esta universidad. Con lo difícil que es conseguir una dinastía. Como Duke está en los 90. O la propia UCLA. Dentro del baloncesto universitario. Pues este señor lo consiguió en la década de los 80. Para esta universidad que tiene mucho prestigio dentro del país. Una auténtica institución. Denny Krum. Había habido tiempo muerto. Recuerden el resultado que favorece a New Mexico. 22-15 sobre Luisville. Estamos viendo también junto a este partido. Otro el que está enfrentando a Tulsa y a Clemson. Tenemos también en la imagen de nuestro partido. De Luisville, New Mexico a Santiago. Que precisamente ha conseguido los dos últimos puntos para su equipo. Buena mano para un jugador. Aunque ahora se retira. 2-15 de altura. Un hombre que no suele participar demasiado quizás en las rotaciones de Bay Please. Pero que con esa altura debería marcar un poquito las diferencias. Sí, es cierto. Pero su agilidad de pies es más bien escasa. Santiago, que lo vimos en los Juegos Olímpicos de Atlanta jugando con la selección de Puerto Rico. Junto a Carmelo Travieso y Edgar Padilla. Que los vimos en Massachusetts. Los jugadores internacionales por Puerto Rico. Pero que es muy lento de pies. Y es su tercer año universitario. Y no ha conseguido muchísimos avances en la ofensiva a la hora de atacar. A punto estuvo de perder Seals la pelota para New Mexico. Finalmente el triple de Olí. Que se lamenta. No ha podido entrar. Y de nuevo es de Juan Witt. El hombre que sube la pelota para Luisville. Perdieron el valor. Lo recuperó Zomas. Y ahora es David Gibson. También el 32. Pero esta vez de New Mexico. El que sube la pelota. Conectó con Olí. De nuevo Gibson. Zomas. Sí, aquí vemos una defensa bastante atípica. Para Denny Graham no. Pero sí, no es muy vista una 3-2. Y pues ha surtido su efecto. Sobre todo para impedir el lanzamiento exterior. Tener dificultades New Mexico a la hora del lanzamiento. Que últimamente además están teniendo con bastantes problemas para poder anotar. No así Witt. Que ha logrado penetrar francamente bien. Consiguiendo dos puntos para Luisville. Y es de nuevo el equipo blanco. New Mexico. Quien está jugando. David Gibson. Con Seals. De nuevo Gibson. Olney que amaga el triple. Juegan muchísimo por el perímetro. Finalmente el tiro de Seals. Y el triple que en esta ocasión sí entran. Conseguido romper. Ahora sí. Esa defensa. Y sigue manteniendo New Mexico. Esa pequeña ventaja. Ese colchón de 5-6 puntos. Ahora son 6. Sí, ha aumentado con este triple. Muy bien movida por cierto. La zona de Luisville. Y con un dentro-fuera. Han conseguido una posición clara de lanzamiento. Y el triple. Bueno, se está entonando Witt. Se está entonando con este triple. Fantástico ahora también. Estrechando un poquito más el marcador. 22-25. Hemos entrado los últimos 5 minutos de la primera mitad. Pues se agradece. Porque un jugador como Witt así tenemos oportunidad de verlo. Porque es de los mejores que ha habido esta temporada. Y así disfrutaremos todos. Sesolny de nuevo sacando exterior para Gibson. La pelota esta vez no entró. Lo cierto es que todos los dos equipos están recogiendo prácticamente todos los rebotes. No hay prácticamente, Antonio, tampoco segundas opciones. Casi siempre. Claro. Se están asegurando muy bien el rebote defensivo. Al moverse mucho el balón por fuera y tener sobre todo tiradores ambos equipos. Pues solamente cuentan con quizá un hombre alto. Eso, para un balón dentro o fuera. Alexander puede ser el Luisville. Aquí en New Mexico es que ni Zomas. Balones dentro o fuera pero que apenas aportan el rebote ofensivo. Es que prácticamente ni luchan por el rebote. Ahí tenían a Witt. Y va a ser Flynn concretamente. El hombre que acaba de anotar ese primer lanzamiento libre. De momento pues ahí tienen la estadística dentro de esa línea. Detrás de esa línea 100% absoluto. Esto sí que es más anormal. Que los dos equipos lleven el 100% en el lanzamiento no es típico. Y son una de las grandes quejas que los expertos están teniendo, sobre todo con los entrenadores, en el baloncesto universitario. Es que los porcentajes de tiro y donde más se evidencia es en estos lanzamientos de tiro libres, están bajando a marchas rapidísimas. La mecánica parece no ser de tiro, no ser una de las constantes de esta liga universitaria. Y los porcentajes de tiro libres están bajando muchísimo para preocupación, vuelvo a decir, de los expertos. Que luego a la hora de la nevea no tienen garantías de lanzamiento exterior. Pues le ha devuelto el parcial Luis Villal a New Mexico 13-3 en estos últimos instantes. Aunque ahora sí ha robado muy bien Charles Smith. Vamos a ver ese contraataque. Estuvo a punto de hacer pasos. Vamos a ver lo que finalmente han determinado los árbitros. Pero da la sensación que han sido pasos de Charles Smith. Se precipitó quizás un poquito en ese contragolpe. Luis Villal que ha conseguido empatar el encuentro después de los tres tiros libres de Flynn. Y juega ahora para ponerse por delante. Sí, porque ha conseguido varias jugadoras de tres puntos. Los tres lanzamientos libres. El triple de Juan Luis. De tres en tres se va mucho más de prisa. Falló ahora el último lanzamiento a tabla. Nate Johnson. Cuando se interrumpe de nuevo el partido. Hay tiempo muerto. Y es que Dave Bliss ha visto como esa ventaja de la que gozaba New Mexico. Sin ser realmente importante. Pero sí era de 7-8 puntos. Ha desaparecido en los últimos instantes. Sobre todo con ese partido que veíamos. Creo que de 14-3. Lo que explica muchos problemas ofensivos ahora mismo en el equipo de Bliss. Sí. Parece que la defensa les ha hecho daño. Como siguen siendo muy inconstantes dentro del lanzamiento exterior. Esa defensa parece que les ha parado. Siguen tirando pero ya sin una posición tan clara como antes. Y sin acierto por supuesto. Y el acierto está volviendo para la Universidad de Louisville. Que están consiguiendo provocar faltas. Mover bastante bien el balón. Tener posiciones clara de tiro. Y si entran y va siendo constante. Pues vemos la igualdad del marcador que es lógica y normal. Pues esa inconsistencia en el juego de los dos equipos. Por lo menos nos está proporcionando un partido totalmente igualado. Qué magnífica canasta acaba de conseguir. Charles Smith. Qué forma de machacar el aro. Aprovechando ese rebote ofensivo fantástico. Charles Smith que ha demostrado ahí que es un auténtico atleta. Sí, sí. Gran capacidad de salto. Este chico es muy completo. Y no es de extrañar que haya sido elegido en la segunda ronda del draft por Miami Heat. Puede ser un jugador bastante importante dentro de los Heat. La rotación de Pat Riley. Vaya golpe que se acaba de llevar. Sills. Efectivamente. Había sido también una buena acción defensiva de Kenny Thomas que había llegado a tocar un balón que se colaba ya en el aro. Y finalmente Sills al intentar evitar que esa pelota se perdiera por línea de fondo. Se ha golpeado precisamente con el soporte. Se ha podido hacer daño. Pero parece que finalmente las cosas o esta lesión no va a pasar a mayores. Es que es un hombre además que tira francamente bien desde la línea de tres. Ahí estamos viendo cómo tocaba Thomas en primer lugar. Y cómo... En su ímpetu a ir a por el balón. Es que con la cabeza prácticamente y con el hombro. Así un golpe tremendo. De todas formas los soportes hoy día están bastante acolchados. Y aunque el golpe te lo llevas y aquí vemos que se tiene que retirar. Pero no es... Ya no ocurren accidentes tan desgraciados como el que sucedió hace cinco años con Slobodan Jankovic. Chaquel Yugoslavo del Pañonios griego. Que en un acto de rebeldía se dio un golpe contra el soporte del tablero. Destrozándose literalmente la columna vertebral, la médula espinal. Y actualmente está en silla de ruedas por desgracia para él. Pues ahí tienen. Parece ser que Sills no ha tenido ningún tipo de complicación. Juega Sanders. Balón interior también para... Nate Johnson era. Pero finalmente han sacado la pelota. Es ese Witt de Juan Witt con Flynn. Sigue moviendo por el exterior el conjunto de Luisville. Sigue Witt. Es es Dandler. Sanders. Sí, moviendo mucho el balón pero no viendo ahora nada. Claro, es más agresivo ahora. Es como al principio del partido, la defensa de New México. Pues ese rebote que están peleando finalmente se hizo de nuevo con el Flynn. Después del tiro de Witt, la pelota jugando al poste con Johnson. Pero vuelven a sacar, vuelven a montar esa jugada. Muchísimas dificultades para poder encontrar un tiro cómodo. Y están haciendo posiciones francamente largas. Vamos a ver. Sanders. Muy lejos de su zona de influencia. Sigue Witt. La posesión que se debe estar acabando. Es Flynn. Amagó el tiro. Busca la penetración. Y Sanders que finalmente se la va a tener que jugar. Y francamente bien Sanders. Desde cinco metros consiguió esa canasta importantísima para Luisville por el tiempo que la había preparado. Si después de todo esto no consigue canasta. Sí, sí. Sobre todo también importante el rebote ofensivo. Claro, cuando comentabas anteriormente que no había muchos rebotes ofensivos. Que cada equipo capturaba su propio rebote defensivo y salían corriendo. Es normal en parte. Pero ante un partido con tanto tirador y sobre todo tanto lanzamiento triple. Se consigue sobre todo que el balón salga rebotado. El rebote sea largo. El balón sale muy rebotado. Y tiene la oportunidad como hemos visto en esta jugada anterior. V.J. Flynn conseguir un rebote ofensivo y volver a empezar. Pues se ha vuelto a colocar por delante New Mexico. Atención a esa penetración de Flynn. Que consiguió canasta. A pesar de la oposición de Charles Smith. De las pocas penetraciones que hemos visto en este partido. Deberían insistir más en ello. Ese triple que finalmente tampoco entra al rebote para Nate Johnson. Witt. Vamos a entrar en el último minuto. 29.30. Tan solo un punto para arriba para New Mexico. Que prácticamente ha llevado el peso en esta primera mitad. De nuevo Johnson. Con ese semigancho de izquierdas no pudo conseguir la canasta. Es Sloan. Charles Smith. Que busca la penetración. Ese tirito a tres metros. Y tampoco consigue entrar. El rebote fue para Sanders. Mucha velocidad. Pero poquita efectividad en estos últimos instantes en el tiro. Y a pesar de que estamos viendo un partido vivo. Pues el marcador con ese 29.30 nos hace una idea. Nos da lugar a pensar que los porcentajes no están siendo demasiado buenos. Sí. Porque es un partido que va a tirones. Y es por rachas. Y ahora la racha de New Mexico se va de 7 puntos. Y ahora Luis Bill consigue cogerles con dos o tres canastas consecutivas. Porque el rival tampoco acierta. Vaya golpe que se ha llevado Damon Dantzler en la lucha por el rebote. Lo veíamos quejándose en el monitor. No habíamos visto. No habíamos tenido la ocasión de ver por qué. Y ahora la repetición nos lo ha mostrado. Y con motivo se quejaba. Pero que eso es un partido de rachas. Y hasta que no consigan cierta consistencia. Ambos equipos de lanzamiento. Tanto interior como exterior. Porque si los tiros exteriores no entran. Pues forzar. Como habíamos comentado anteriormente. Una penetración. Una situación de dos contra dos. Porque con jugadores como Sanders se puede conseguir. O Alvin Sins que penetren y bajo la canasta anotar puntos. Pues ahí tenían a Alvin Sins. Que se dio rápidamente la vuelta encarando la canasta. Y ha podido sacar la falta personal a Zomas. A Kenny Zomas. Que se está cargando peligrosamente con faltas. No sé si será la tercera falta. Pero el jugador de verdadera confianza. De Dave Bliss. Dentro del equipo jugador interior. Se está cargando con faltas. Y muy peligroso puede ser. No le dejó soltar ahí el balón Zomas. Quizás si hubiese aguantado un poquito más. Podría haber sacado incluso el tapón. Sin necesidad de esa falta personal. Pero Sins ha aprovechado bien esa situación. Y ahí tienen el primer tiro. Que ha conseguido entrar. De todas formas se quejaba. Y el tapón ahí lo hemos visto como bastante limpio. Ha tocado. Puede que haya tocado algo de la mano. Pero era muy... Es muy difícil de apreciar. Y más en la pista para un árbitro. Pero parecía muy limpio. Y de ahí las quejas parecían que razonables de Kenny Zomas. Pues ahí tienen Luisville con esos dos tiros libres. Se coloca por delante en el marcador. Prácticamente desde el comienzo del partido no había ocurrido algo similar. Y vamos a ver cómo se encaran estos últimos instantes. Podría agotar toda la posición New Mexico. Y realizar tan solo un tiro. Ese es Olney. Buscaba la pelota Zomas. En el poste bajo. Y tienen a Gibson. Sí, pero le defendían por delante muy bien. Y vamos a ver los últimos segundos. Pues se la juega Long. Que ha conseguido esa canasta de dos. No va a haber tiempo prácticamente para realizar jugada. Y francamente bien Long. Dos nuevos puntos para New Mexico. Que se va por delante en el marcador. 32-31 al descanso. Saludos de nuevo desde Sport Mania. Ahí tienen el resultado al descanso. Luisville 31, New Mexico 32. Antonio, un primer tiempo. Que debido a la incertidumbre que ha tenido en el marcador. Pues lo podemos catalogar por lo menos interesante. Está el partido emocionante por lo menos por el marcador. Al menos ha habido bastante igualdad. Aunque mucho tirón, mucha irregularidad en el juego. Tirones constantes en anotaciones. O todo lo contrario. Equipos que se tiraban minutos y minutos sin anotar. Mucha defensa. Y hasta que no ha encontrado inspiración individual. Más que sistemas en sí. No es cuando ha habido tirones. Que al final ha dado la igualdad que hemos reflejado en el marcador. Pues ahí tenemos algunas estadísticas del encuentro. Destaca sobremanera los tiros libres donde tanto Luisville con 11 de 11 como New Mexico con esos 8 de 8. No han fallado ni un solo tiro libre. Importantísimo en partidos donde quizás este aspecto pueda decantar negativamente siempre el resultado para un equipo. Sí, sobre todo final igualado, fase final. Y a un partido decidiéndose todo. Y unos últimos minutos fallar tiros libres pues sería fatal. Que es normal. Pero si mantienen este acierto. Pues un equipo tendría muchas garantías de poder ganar el partido. Pues vamos a ver porque el segundo tiempo se va a iniciar en breve. El partido totalmente igualado. De momento es New Mexico, el equipo que cuenta con un punto de ventaja. Y eso es importante. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sido precisamente el equipo de Dave Bliss el conjunto que ha estado mandando durante casi toda la primera mitad. Ya comenzó este segundo tiempo. Es Gibson, el hombre que llevaba la pelota para Alon. Con la penetración de Charles Smith. Y atención porque ha podido haber falta personal en ataque. Precisamente de Charles Smith que había ganado muy bien la línea de fondo. Pero... Sí, sobre Alexander. Ha remontado muy bien efectivamente la línea de fondo. Este es un jugador con grandes fundamentos. Y tiene un primer paso muy rápido. Aquí lo vemos. Ese por cierto es el máximo encestador de la historia de la Universidad de New Mexico. Superando pues a uno de los históricos que ha tenido recientemente. De este college que ha sido el australiano Lulongle actualmente en Chicago Bulls. Y vemos a Alexander por cierto que se ha tenido que sentar sustituido. Sí, ha sido sustituido por Zach Smith. El hombre que teníamos en imagen. Sanders que se ha quedado dolido después de esa acción de Charles Smith. Vamos a ver. Está jugando Louisville concretamente con Smith. Ese es de One, de Witt. Y el triple de Witt. Importante el comienzo que ha tenido Louisville. Con ese triple colocándose de momento con ventaja en el marcador. Aunque ahora fantástica también la canasta de Zomas. Que vuelve a igualar el partido a 34. Muy bien ahí Zomas. Sí, le están defendiendo muy por delante sobre todo. Mueven y circula bastante bien el balón. Y consiguen meterle un pase bombeado. Con la posición del jugador ya ganada. Y está anotando ahí con relativa facilidad. Teníamos ahí a Sins. Juega también con Johnson, con Nate Johnson. Ese es Zick. Que ha tenido algunos problemas para sacar la pelota. De nuevo es Witt quien logra un nuevo triple. Atención porque este hombre que es importantísimo en los esquemas del conjunto de Danny Kroon. Ha conseguido en prácticamente un minuto seis puntos para su conjunto. Y de momento Louisville. Por delante. Al contrario que la primera mitad ha tomado la iniciativa en esta segunda. Sí, y en un partido tan igualado puede ser importante estos primeros cinco minutos de partido. Si de Juan Witt que es la estrella de Louisville. Coge ahora el punto a que le hemos visto quejándose de un tobillo. No sé si influirá para el resto del partido. Pero si él coge la muñeca y la decisión de anotar y llevar a su equipo a remolque. Puede ser muy importante y el partido puede cantarse a favor de Louisville. De nuevo la contra para el conjunto de Louisville que le ha terminado de forma maravillosa Nate Johnson. Después de esa asistencia del hombre que tenemos en imagen de Damien Dantler. Y después del tiro que no había conseguido New Mexico de Charles Smith. La contra rápida ha salido fuerte fuerte Louisville en estos primeros instantes. Sí, un contragolpe con total falta de egoísmo. Encontrar al hombre desmarcado que era Nate Johnson. Y ha dado un pase de Damien Dantler muy bueno. Y son dos puntos y aleja un poco más a Louisville. Una de las diferencias mayores que hemos visto a lo largo de todo el partido. Pues en este segundo tiempo de momento un parcial de 8-2 para Louisville. Cuando ahí veíamos esa acción han conseguido sacar los hombres de New Mexico. Falta personal. Estamos viendo acciones repetidas precisamente de Juan Witt. Se triple fabuloso uno de los dos que lleva en esta segunda mitad. Aquí está el segundo. Este es el segundo. New Mexico es curioso. Ante la falta de lanzamiento de efectividad en lanzamiento triple que han tenido a lo largo de la primera mitad. Están ahora metiendo mucho balón interior para Kenny Zomas. La canasta que han conseguido ha sido de él. Aquí ha forzado falta personal. Y a partir de aquí también New Mexico tiene una de sus claves. Si Kenny Zomas anota la defensa de Louisville se cerrará de los Cardinals. Y podrán sacar balones hacia afuera más cómodos para los tiradores. Que a nada que tengan un poquito de acierto pueden mantener el partido y la racha positiva que están teniendo ahora mismo los Cardinals de Louisville. Pues vamos a ver el primero de Kenny Zomas entró. El segundo también. Seguimos con el 100% en tiros libres. Y Zomas el único hombre que por parte de New Mexico ha conseguido puntos en esta segunda mitad. El parcial ahora es de 8-4 en este segundo tiempo. Sigue mandando Louisville 39-36 moviendo la pelota. Ese era Sins que ha conectado con De Juan Witt que hace jugada personal a punto de perder el balón. Ese es Dantzler que busca la línea de fondo. Muy forzado el rebote para Zomas que se ha hecho daño. Sí, un manotazo le han dado en la cara. Sí, Damon Dantzler creo. Louisville está bastante bien. Está moviendo el balón muy bien en la defensa individual. Está pasando muy bien y rompiendo cualquier ayuda defensiva de New Mexico. La verdad es que han salido con otra mentalidad totalmente distinta. Y el pase de Juan Witt ahora ha sido muy bueno. Aunque no ha conseguido la canasta Dantzler. Pero ha sido muy bueno. Pues vamos a cumplir ya los tres primeros minutos de esta segunda mitad. Jugando ahí en New Mexico cuando ha habido falta personal. Del leñador, de Smith. De Smith, de Zick Smith. Le sale a eso, hacer personales. Y no le importa hacer personales. Aquí vemos en una notación anterior. Y pues hay para al menos dar descanso al pivo titular. Y bueno, pues si hace falta provocar faltas para poder mañatar a Kenny Zomas. Que está siendo muy importante. Pues nunca están mal hechas. Pues vamos a ver saque de fondo para New Mexico. Había tiro para Lone. Ha preferido penetrar. Ha conectado muy bien ahí con Zomas. Pero le han pitado pasos. Cuando prácticamente la canasta estaba hecha. Muy bien lo había hecho Lone. Había asistido muy bien ahí a Zomas. Siguen buscándole, penetrando, doblando el balón. Y buscando continuamente a Kenny Zomas. Nos juega ahora Luis Bill. Lo hace de Juan Witt. Ese es de Dazler. Atención a la asistencia. Magnífico el pase para Alvin Sims. Que acaba de conseguir una canasta realmente preciosa. Un aliú fantástico. Precioso. Alvin Sims lo hemos repetido anteriormente. Es un jugador con muchísima capacidad de salto. Es muy poderoso físicamente. Y es un prototipo con menos tiro. Pero es algo así parecido a un Chandler Thompson. Más o menos. Y los aliúes estos se les da abordado. Bien. Pues ha habido una nueva falta personal del equipo de Luis Bill. Concretamente de Sanders. Y de nuevo sobre Kenny Zomas. El hombre que están marcando con Mayor Ainko en estos primeros instantes. Muchísima más facilidad está teniendo Luis Bill para anotar en este segundo tiempo. Esta canasta ha sido... Ha sido fantástica. Maravillosa. Es que además el balón lo ha cogido por debajo del aro. Ha tenido que subirlo. Y lo ha machacado. Bueno pues se rompió la racha para New Mexico. Un triple fabuloso. Acaba de acortar distancias 41-39. Y vamos a ver si el equipo de Dave Bliss puede retomar otra vez el ritmo que tuvo en la primera mitad. Ese es de Juan Witt. Que está haciendo un comienzo de segunda parte fabuloso. De nuevo canasta para Luis Bill. Ahora rápido New Mexico. Long que gana la línea de fondo. Saca hacia afuera para Gibson. Y de nuevo un triple para New Mexico. Era Seals. Perdón. No había sido Gibson. El dorsal 32. Había sido Seals. Clayton Seals el 22. Es que aquí exceptuando a Kenny Zomas que es el pivot-pivot que tiene el equipo. Aquí cualquiera lanza de tres. Es su principal arma y aquí hasta el ala pivot como es Seals. Lanza de tres con bastante fiabilidad y bastante efectividad. Dazler que no pudo anotar. Tocó finalmente Zomas y los árbitros le han dado el balón para Luis Bill. Para el equipo de Danny Kroon. Y ahí estamos viendo precisamente lo que van a ser los emparejamientos ya de semifinales regionales. El vencedor de este encuentro se enfrentará al de Texas Copping State. Dos equipos, por cierto, ya saliéndonos un poquito de este partido, que dieron la sorpresa en primera ronda, ¿no, Antonio? Sí. Texas, bueno, era favorito. Pero lo de Copping State sí que fue de... Bueno, ha sido la cenicienta junto con otra universidad, College of Charleston. Copping State venciendo a la cabeza de serie. El cabeza de serie número 13 de Carolina y fue uno de los bombazos de esta competición. Pues ese tiro que finalmente no ha podido entrar de David Gibson. Tampoco el palmeo de Long. Y juega de nuevo Luis Bill. Tienen ahí Sins. De nuevo el balón para el hombre que capitaliza prácticamente todas las acciones ofensivas del equipo de Luis Bill, de Juan Witt. Seth Dantler. Ahí ha encontrado perfectamente a Nate Johnson. Y han pitado, pues vamos a ver, porque no he conseguido ver la señalización de lo que han señalado. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Pues vamos a ver lo que finalmente han determinado falta personal del equipo de New Mexico. Sí, tampoco la realización nos ha ayudado mucho y no nos repite la imagen. Pero parece que ha sido falta sobre este hombre, Nate Johnson. Pues Nate Johnson que se dispone a lanzar estos dos tiros libres. El primero que también lo convierte. Y la noticia va a ser en este partido cuando se falle el primero. Sí, aquí tenemos por cierto el entrenador de Copping State. Un auténtico show dentro de la banda, Ron Van Mitchell. Y con su ímpetu y garra ha hecho que sus jugadores crean en la victoria y pasan a la segunda ronda. Pues ahí lo han tenido. El primer tiro libre fallado ha sido Nate Johnson. Y la pelota que finalmente va a favorecer a New Mexico. Y Danny Kroen que no las tiene todas consigo. Y la presión tremenda ahí de Louisville para sacar ese balón. Pero lo han conseguido hacer muy bien ese slong que se pasó un poquito en la penetración. Sí, Sins de nuevo haciendo el partido muy rápido de Juan Witt. Y un nuevo triple de este hombre que ya lleva tres en esta segunda mitad. Ha calentado totalmente la muñeca en estos primeros instantes, en estos cinco minutos y medio. Louisville que vuelve a tomar cinco puntos de ventaja, 47-42. Sí, porque decía que los primeros cinco minutos eran importantes, posiblemente decisivos ante un partido tan igualado. Y a pesar de que la diferencia son cinco puntos, tampoco es tan grande. Pero el acierto dentro de la ofensiva de Louisville ya les está aportando por ciertas garantías para poder marcharse en el marcador. Ese es Alvin Sins, se la juega de dos. La pelota que no entra, el rebote va a ser para Only, que saca rápido el balón. Un fantástico ese gesto técnico, la pelota para Zomas a punto de hacer pasos. Terminó el long. Y al final han conseguido arrancar la falta, sí. Y le han sacado la falta personal, Dantler. Contragolpe un tanto tastabillado. Sí, a punto estuvo de hacer pasos de Kenny Zomas. Estamos viendo la acción anterior, la última jugada, la última canasta de Louisville. El último triple de Juan Witt. Además en contragolpe llegar, pararse, que para eso hay que saber pararse muy bien y saltar en vertical. Y para adentro el triple. Pues en la línea de los tiros libres, Raymond Lone, jugador de primer año, 1 metro 92 centímetros. Ese es Charles Smith. Sí, después de estar unos minutos en el banquillo vuelve otra vez, porque lo necesita su equipo de verdad. Nuevos cambios en el equipo de Dave Bliss. Sale Greg Sorstein, un hombre que al igual que comentábamos del jugador de Louisville, de Zach Smith, es un hombre para emplearse sobre todo en defensa. Sí, sí, en defensa ser agresivos, intimidar lo que puedan. Sí, y a base de faltas, pues parar al pivot rival. Y de paso dar descanso a su compañero, al pivot titular. Pues ahí está jugando Sins para Louisville. Ese es Sander, jugando con Witt, o de perímetro de momento, de nuevo Sins, intentando hacer jugada personal. Se complicó demasiado ahí la pelota que fue a manos de Zomas. Sí, pero es un jugador que se siente más cómodo ahí en la zona que la parte externa, afuera de la línea de tres puntos, a pesar de ser un escolta. Zomas. Lone, que se la va a jugar de tres, la pelota que no entra. De nuevo la lucha por el rebote, se había hecho momentáneamente de nuevo con la pelota Lone, pero ha habido falta personal. Y por tanto, la pelota volverá a poder del equipo de Day Please de New Mexico, que está teniendo muchísimos más problemas en esta segunda mitad que en la primera. Está el saque de fondo, Gibson para Zomas. La defensa individual de Louisville, que le está creando, Antonio, muchos problemas en estos instantes. Y además, muy poca fluidez por parte de New Mexico, estamos viendo. Por fin ahora Charles Smith lanza el lanzamiento, pero que no era claro en absoluto, aunque aquí han dejado un error. A Sorstein. Sí, no han bloqueado el rebote como deberían. Que siguió perfectamente la jugada, que aprovechó muy bien y palmeó, importante, esos dos puntos para New Mexico, que acercan de nuevo el marcador. A tan solo un punto cuando ha habido falta de Gibson, sobre el otro jugador, el otro dorsal 32, sobre de Juan Witt. Una personal de pardillo, porque saltando en el aire, con un rival encima, una posición bastante, muy poco clara para lanzamiento. Y hacer ahí falta, pues son regalar tres tiros libres. Vamos a ver aquí la repetición. Sí, además había quedado momentáneamente en el bloqueo de Dantzler, entonces llegó ya tarde, incluso él mismo se lamenta, porque yo creo que se ha dado cuenta de la acción. Y es que además tenía encima a Kenny Thomas, que es el jugador más alto de New Mexico, y era bastante improbable que pudiera conseguir el triple. Pues de Juan Witt, que está teniendo una prolífica segunda mitad, un nuevo punto para él, con un contagio bastante bueno, me parece que solo lo hemos visto fallar en la canasta en esta segunda mitad. Es que está francamente bien con el tiro. Sí, porque cuando no es él quien anota el triple, le ayudan con estas faltitas y su score particular sigue aumentando. Pues ahí va el tercer lanzamiento. Ha sido un intento triple el de Witt. Y de nuevo, canasta importante para Luis Ville, que sigue manteniendo la iniciativa en esta segunda mitad, 50-46, a 12 minutos y medio para la conclusión del encuentro. Cuatro puntitos para el equipo de Danny Kroon. Ahí está jugando Long. Es curioso, por cierto, los comentarios de la televisión americana, de la CBS, está John Sambol, un antiguo jugador de la NBA de Seattle, de San Antonio y luego de Miami. Y son de los muchos exjugadores que consiguen su puesto en televisión como comentarista. John Sambol, que era un jugador del montón, pues bueno, al final ha encontrado su sitio y se está ganando el pan en la CBS y parece que muy bien. Pues ahí hemos visto precisamente la falta personal de Eric Johnson. Había sido Charles Smith el hombre que había intentado la penetración ahí entre toda la defensa del conjunto de Luis Ville. Y le metió la mano Eric Johnson, por tanto va a haber lanzamientos para Charles Smith, un hombre del que yo creo que Antonio depende muchísimo del conjunto de New Mexico, sobre todo de sus puntos, de su aportación ofensiva. Sí, y como ya hemos visto, ante la poca fluidez que está teniendo su equipo, sobre todo depende mucho del porqué, es un jugador en uno contra uno y como fundamentos y condiciones técnicas, es el mejor jugador de largo de su equipo. Pues tan solo pudo anotar un tiro libre, ha dejado el marcador 3 arriba para Luis Ville, de Juan Witt, votando intentaba conectar con Sanders, ese es Johnson, Eric Johnson, de nuevo Sanders. Y la falta personal se la han pitado a Clayton Sills, al dorsal 22 de New Mexico, que considera por las imágenes que no ha cometido la falta personal. Vamos a ver la repetición, Witt que quería hacer ese 2 para 2 para Sanders, finalmente la pelota le llegó al pivot de Luis Ville. La verdad es que tenía ganada, sí, pero tampoco quizás tenía la posición ganada, de todas formas el gesto de no estar de acuerdo lo vemos en el 90% de los jugadores que no se llenan en una falta, o sea que tampoco es ninguna novedad. Bueno, pues en los tiros libres estamos llegando ya a la normalidad, porque estamos viendo errores en el lanzamiento. Sander incluso no ha podido anotar los dos, pero ha llegado Dander que ha palmeado, estamos viendo ahí repetida la acción. Muy oportuno. Y estuvo muy atento ahí. Y un error defensivo también, en un tiro libre no puedes dejar un hombre debajo del aro, y tiempo muerto parece, efectivamente. Bueno, pues el partido se sigue moviendo en márgenes muy estrechos, a pesar de que ha empezado francamente bien Luis Ville con una mayor aportación ofensiva, sobre todo de su hombre importante como es de Juan Witt, New Mexico se sigue agarrando un poquito al partido, ¿no? Sí, sigue intentando como buenamente puede, pero aún así se ve más solidez en el equipo de Luis Ville, se los ve más afianzados, consiguiendo mejores posiciones de tiro, mover el balón dentro o fuera para posiciones claras, y encima si tenemos la inspiración de Juan Witt, aquí vemos una canasta, un aliúpe estupendo, pues tiene muchísimas papeletas tal como se está discurriendo el partido para que Luis Ville consiga llevarse el encuentro, y pasar a la semifinal regional, que como dice Denny Kram, para él con este equipo sería un milagro acceder a los switches team. Ahí tenemos precisamente el parcial de 7-1 en el último minuto y medio de partido, es que Luis Ville está un poquito más centrado en estos últimos instantes, ese jugador que acaba de conseguir canasta es Seals para New Mexico, cortando un poquito esa racha negativa, y ya está jugando de Juan Witt para Luis Ville. Sí, Clayton Seals, que es el falso 4, es un 3 más, solamente juegan con un pivot y 4 hombres de cara al aro. Sí, ya lo habíamos comentado Antonio, son dos equipos realmente bajos, no tienen un nombre determinante, tienen el interior bajo los tableros que pueda cambiar el signo del partido. Claro, y hay que aprovechar sus armas a base de rapidez, y por eso hemos visto transiciones muy rápidas, mucho contragolpe, intentan exprimir sus armas de la mejor manera posible. Ahí le acaban de pitar pasos a Lamont Long, y estamos viendo también... Y aquí tenemos un cartel de las victorias en el torneo final de la NCA, vemos Denny Kram, uno de los privilegiados, es un histórico junto con otros históricos, como Mike Sisefsky, como Bob Knight, Dean Smith por supuesto, está por encima de todos ellos. Y aquí lo tenemos, es de los más carismáticos dentro del baloncesto universitario, y de ahí que su universidad, a través de jugadores de high school que quieren estar bajo sus órdenes y consigue muy buenos reclutamientos, pues mantiene el nivel del college bastante alto. Pues estamos en el ecuador ya de esta segunda mitad, se mantienen los cinco puntos de ventaja para Luis Ville. Ahí estamos viendo cómo le han pitado falta personal en el bloqueo al número 13 de Luis Ville, a Flynn. Y va a ser balón para New Mexico. Opciones que están perdiendo en ataque, que están dando también, como en el primer tiempo, pues una cierta inconsistencia de los dos conjuntos, aunque seguimos recalcando que quizás Luis Ville en esta segunda mitad esté un poquito más centrado. Sí, sí, los sistemas ya están mucho más afianzados, y van saliendo mejor las cosas. Pues ese uno más uno del que tenía posesión en New Mexico no ha sido aprovechado, juega Witt para Luis Ville. Ese es Dantzler, intentaba conectar con Sanders ahí pidiendo el balón en el poste bajo, de nuevo la pelota que va a de Juan Witt. La defensa también individual en el equipo de New Mexico. La posesión que está a punto de terminar, Johnson, esa es Flynn, que intenta la penetración, saca para Sanders. Tiro exterior para un jugador alto, pero el rebote de nuevo va para Luis Ville, para Flynn y Sanders, que vuelve a dar la pelota a Witt para que empiece la jugada. Se lo toma con bastante calma. Sí, sí, por cierto, BJ Flynn era el máximo encestador de la primera parte, con 11 puntos dentro de su equipo. Y claro, un jugador reserva, ser el máximo encestador era indicio de que no estaban saliendo las cosas como Danny Crane pretendía. No era un buen partido Luis Ville, sin embargo ahora ha salido para dar descanso, pero ya no por falta de acierto del quinteto titular como era la primera parte. Intentaba Danny Crane probar diferentes jugadores para ver quién tenía el acierto. Ahí se la jugó Witt, la pelota no entró, el rebote para Charles Smith. Y juega de nuevo New Mexico, a pesar de la paciencia que había tenido en la jugada anterior Luis Ville, ese tiro precipitado quizás no ha sido lo más adecuado para el equipo de Luis Ville cuando ha habido ahí falta personal de Zomas. Sí, personal de jugador de 20 años. Un jugador que está ahí ganando la posición y con dureza no tiene que evidenciar tanto que empuja con las manos. El lenguaje del corporal, sobre todo con los brazos, no tiene que mostrarlo tanto. Entonces aquí hemos visto... Muy bien, muy inteligente también ha sido Eric Johnson que en cuanto... Con un poquito de teatro, pues sí, también se ha hecho que picar a los servidores. Además Zomas que está viendo como en este segundo tiempo está recibiendo un marcaje quizás más férreo que la primera mitad y eso está provocando que quizás pueda perder un poquito los nervios y ahí está su cuarta falta personal, un hándicap importante para Dave Bliss. Sí, porque es el único hombre de garantías que tiene actualmente Bliss dentro de las zonas. Porque del blanquillo prácticamente nadie... Su sustituto, Daniel Santiago, todavía es bastante torpe. Es un jugador de 2'15 con proyección, pero todavía le falta muchísimo y es muy lento y aún bastante descoordinado. Pues sí, para New Mexico ya el porcentaje de puntos exteriores e interiores estaba muy decantado para los jugadores de perímetro. Ahora ya con este problema de faltas personales la situación se le complica muchísimo. Sí, ahora a buscar las armas que ellos tienen de perímetro. Si quieren que van a estar cercanas al aro tiene que ser a base de penetraciones. Pero claro, al no tener un hombre de garantías ya no se puede pasar el balón dentro y el tiro exterior tiene que flojear. Estuvo muy atento ahí David Jinsson, aunque no ha podido anotar. Una lástima para el jugador de New Mexico. Recogió la pelota Sims y de nuevo es Luisville con de Juan Witt. El hombre que sube la pelota. Estamos ya a ocho minutos y medio para la conclusión del partido. Sigue mandando Luisville. Ese es Dantler. Sims. La pelota para Witt. Que ha encontrado muy bien de nuevo a Dantler abajo. Pero ha perdido incomprensiblemente la pelota cuando casi tenía ya la posición ganada. Y es New Mexico el que juega ahora para intentar rebajar esos cinco puntos por mediación de David Jinsson. Sí, que se va anotando ahora que estamos entrando en los minutos decisivos. Los equipos ya se toman con mucha más paciencia los ataques. Aunque claro, después de un ataque, claro, un tiro así totalmente precipitado, pues con eso no van a ninguna parte. Se precipitó ahí muchísimo el jugador de New Mexico. El contraataque tampoco ha sido bueno de Luisville. Estamos viendo ahora quizás un poquito de precipitación. Precisamente un contraataque de Jinsson. Sí, que quizás por intentar hacerlo bonito ha fallado la canasta. Porque en teoría parecía una bandeja bastante clara. Pues ahí tienen el resultado a 7 minutos 51 para la conclusión. Continuamos con el 54-49. Va a sacar Riesbill de línea de fondo después de que David Jinsson tocara la pelota. Para evitar que Dantler la pudiera coger. Y ahí está de Juan Witt. Marcado por Jinsson. Los 2'32". Defendiéndose. En esta jugada Flynn. La pelota para Dantler. Que juega también muy cerca del aro. En esta ocasión se ha quejado de una falta personal. Robó Long. Charles Smith. Ese es Jinsson. Vamos a ver ese tiro triple. Por fin consiguió la canasta New Mexico. Que se acerca a tan solo 2 puntos. Y la función de New Mexico. Sí, ahí la vemos. Ahora sí que era un tiro claro. Ahora sí que era un tiro con garantía. Salido de un bloqueo. Recibir bien el balón. Y de 3. Y un buen tirador como estos. Olney había sido el hombre que había conseguido ese tiro triple. Ahí está jugando Witt. Sims. Flynn. Cuando por el perímetro. De momento no pueden conectar con los hombres interiores. El tiro triple de Witt. El rebote de nuevo para Long. Está ayudando muchísimo ahí. En las labores defensivas. Incluso Alvin Sims en el intento por recoger, rebañar ese balón. Le ha hecho falta personal. Y nos estamos moviendo. Seguimos en márgenes pequeños. A tan solo 2 puntos. Sale Johnson. Johnson de nuevo. Y vamos a ver quién. Pues sigue con un intento bastante bajo. Está jugando con Alvin Sims que es el teórico escolta. Está usándolo de 3. Y con BJ Flynn y de Juan Witt. Está haciendo el backcourt del equipo. Y de Nicolam que lo hemos visto anteriormente. Curiosamente a pesar de haber sacado grandes jugadores de Nicolam a lo largo de su historia. Como Ron McCray, Darrell Griffith, Pervis Ellison. De Juan Witt por ejemplo. O Samaki Walker. El mejor jugador de la historia de Louisville no pasó por sus manos. Sino que fue anterior a él. Que fue el histórico de la NBA Weston Cell. Pivot que ha sido de los poquísimos. Junto a Will Chamberlain posiblemente. Y no sé si posiblemente Karina Abdul-Jabbar. Que fue novato del año en la NBA. Y en la misma temporada ser también el mejor jugador de la temporada. Pues vamos a ver porque ahí está jugando New Mexico. Hubo canasta de Sanders. Que ha dejado el marcador 4 arriba para Louisville. Será Gibson Only. Que sacaba hacia afuera para Alon. Pero recibió falta personal. En ese intento de penetración. Y aquí estamos viendo repetida la lucha que están teniendo tremenda también entre Sander y Zomas. Zomas por cierto que está lastrado por esas 4 faltas personales. Y tampoco se puede emplear excesivamente en defensa. Sí, pero arriesga mucho. El entrenador Dave Bliss lo ha puesto en pista porque ahora es el momento parece. Hay que poner toda la carne en el asador. Y lo ha sacado a sabiendas de que puede cometer la quinta. Pero bueno, él piensa que estos son los momentos decisivos. Que tiene que sacarlo. Y nada prácticamente de Miranda en defensa. Sino empleándose duro como hemos visto en la repetición anterior. Pues Only que consiguió el primer tiro libre. El segundo también. Por cierto que New Mexico ya ha fallado 2-1 más 1 en esta segunda mitad. Cosa que puede ser muy importante. 4 puntos potenciales. Y estamos comentando al descanso ese 100% de efectividad. Ahora se ha quedado reducido. Cuando ha habido un robo de balón en defensa fantástico de New Mexico. Ese es Gibson. Que buscaba el carril de la izquierda. Finalmente el triple que no entra. Aunque va a favorecer el rebote a Only. Y Sloan. Que de nuevo vuelven a jugar de fuera adentro. Intentando sacar faltas personales. O en caso de que no tengan un tiro fácil. Volver a sacar el balón al perímetro y jugarse desde afuera. Sí, ahora ha sido a través de un rebote ofensivo. Y penetración. A pesar de tener ahora mismo que New Mexico. Se están usando más. Buscando efectividad en tiros cortos. Y es a base de penetraciones como hemos visto. Y es que es más sencillo. Porque puedes sacar. Si no la canasta. Pues forzar una falta personal como ahora. Porque rápidos son jugadores rápidos los lobos de New Mexico. Y Lamont Long lo acaba de mostrar ahora mismo. Pues ahí tenemos el resultado. A 5'43. Entrando ya en la parte decisiva del partido. Y Luis Bill. Que mantiene esa ventaja de dos puntos. 56-54. Si veíamos a Danny Crum dando instrucciones. Y echando una pequeña reprimenda a BJ Flynn. Para que no permitiera. Porque lo que estábamos comentando. Si ahora están usando malas penetraciones. Ahora cuando de verdad deben funcionar las ayudas defensivas. Y no permitir desamparos en uno contra uno al defensa. Entonces ahí BJ Flynn quizá no ha estado excesivamente atento a esa ayuda. Y le estaba recriminando con dureza a Danny Crum. Pues va a haber tiros libres para Lamont Long. Que podría se anotar a los dos. Lo cual ya no va a ser posible. Podría haber empatado el partido. Pues son importantes estos errores ahora. Está fallando ahora excesivamente los tiros libres New Mexico. Este segundo que tampoco ha entrado. Y que encima le va a costar a Clayton Seals. Una falta personal. Al entender los árbitros que ha empujado en el salto por ese rebote. Alexander, sí. Lamont Long se estaba echando las manos a la cabeza. Porque él no es un mal tirador. Hemos visto que tenía un 75% de efectividad. Que es bastante notorio. Lo que ocurre que ahora son los momentos. Y ahora cuentan muchísimos más factores. Aparte de la efectividad que tengas a lo largo de una temporada. Y el haber fallado los dos tiros. Pues era motivo de echarse las manos a la cabeza. Y es evidente. Pues vamos a ver si Luis Bill puede aprovechar este 1 más 1. Efectivamente. Un puntito. Y estábamos hablando precisamente de que el partido podía haberse quedado empatado. Y lo que ha ocurrido es que de momento Dansler le da 4 puntos de ventaja a Luis Bill. Después de haber convertido también el segundo. Sí, lo que es el baloncesto. Un hombre de un 58% de efectividad. Conseguir los dos tiros libres. Y momentos muy importantes. Así es el baloncesto y esta fase final universitaria. Pues ahí tienen a Lone que esta vez muy bien ha ganado la línea de fondo. Se quedó su defensor en un bloqueo. Aprovechó muy bien Lone. Consiguiendo una cómoda canasta. Y no tuvo ninguna ayuda. Lo que estábamos comentando anteriormente. Se necesitan muchas ayudas ahora para las penetraciones. Sobre todo la Mollón que está demostrando ser el más rápido y el más hábil en este tipo de jugadas. Juega Luis Bill. Lo hace Johnson. Nate Johnson. Ese es Sanders de espaldas. Que siempre se juega ese semigancho. Tirito. Esta vez no le entró. Pero el rebote ha vuelto a favorecer a su equipo de Juan Witt. Tranquilizando. Contemporizando un poquito el juego. Ese es Flynn. Buscando también la posición ahí Dansler. Que hace el reverso intentando ganar la línea de fondo. Cerró muy bien ahí Zomas. Flynn. Que amagó el tiro. Y le ha sacado la falta personal parece ser a este hombre a Orly. Lo ha forzado muy bien BJ Flynn. Porque ya quedaban pocos segundos de posición. Se estaba estrellando Dansler contra la muralla de Kenny Zomas. Ha sacado el balón. Pero ahí Flynn ha conseguido sacar muy hábilmente la falta. Y estamos viendo anteriormente la última canasta de New Mexico. Por mediación de Long. Y ahora no han conseguido tampoco el equipo de Luis Bill. Y además es curioso porque acaba de salir un rótulo. Lleva 25 lanzamientos libres consecutivos anotados. Y basta con sacar el cartelón para que falle el jugador. Pues juega Olney para New Mexico. Delante tiene a Flynn. Se es Zomas. De nuevo Olney que se la va a jugar de tres. La pelota no entra. El rebote para de Juan Witt. Que vuelve a jugar para Luis Bill. A cuatro minutos catorce segundos para la conclusión del partido. Witt que amaga. Juega con Dansler. De nuevo el base. Que sigue creando juego largo. Posesiones largas. Es Sanders. Mayor paciencia quizás en estos segundos de 20 minutos en Luis Bill. Cuando ha habido ahí falta personal sobre Nate Johnson. Mucha agresividad defensiva ahora de New Mexico. Usando mucho el body check. Y constantes forcejeos ahí debajo del aro. Hay mucho corte. Ahora mismo veíamos una posición de BJ Flynn en el poste bajo. Y a base de un par de empujones. Pues Olney le ha conseguido quitar esa posición. Y a buscarse otra. Pues ahí teníamos la falta personal del Amor Long. Sobre Nate Johnson. El hombre que se le dispone. A ir sumando poco a poco puntos. Intención porque ha habido ahí lucha. O intento de lucha en el rebote entre Dansler. El hombre que tenemos en imagen. Y Thomas. Sí que ni Thomas. Y que no le señale falta porque si no sería. Sería la quinta. Pues sí se va a señalar. Pues efectivamente. Graves problemas para el conjunto de New Mexico. Porque Thomas se va con cinco faltas personales. En ese intento. De lucha. De lucha de rebote. Y además es que ha sido absurda. La cuarta y quinta falta ha sido bastante absurda. Si son producto pues de un jugador de 21 o 22 años. De todas maneras Dansler. Que vuelve a hacer teatro. Si antes fue Nate Johnson. Me parece el hombre que provocó. Sí, sí. La cuarta falta personal de Thomas. Esta vez ha sido Dansler. El caso es que a este chico lo han traído por la calle de la amargura. Pues es una lucha yo creo que normal por el rebotero. Que pasa que lo ha hecho francamente bien ahí Dansler. Y como decíamos un handicap importante Antonio. Porque ahora ya el juego interior de New Mexico queda totalmente reducido a la nada. Va a tener que salir a lo mejor Daniel Santiago. Pero bueno, con él no se espera que ya se anoten puntos. Ahora a continuar perseverando con las... Por cierto, parece como si hubiera enseñado una técnica al entrenador por este lanzamiento libre. Ahora lo veremos. Pero lo que iba comentando. Ahora mismo penetraciones de la Monlon como primera opción. Lanzamiento exterior de Charles Smith. E incluso de Olny que ha entrado ahora y pudiera ser importante porque es de los mejores tiradores que tiene de triples el equipo de Los Lobos de New Mexico. Pues sí ha debido ser técnica porque se encontraban... Bueno, faltaba además un tiro libre antes de la falta que había cometido Thomas. Sí, lo que no sabemos es si es al entrenador Dave Bliss o al propio jugador que ni hizo más. Es indiferente. Los dos jugadores siendo ya de banquillo por la quinta falta pues han correspondido los dos tiros libres. Pues esos tiros libres que en este caso le han dado ya a Luis Bill una ventaja de 6 puntos. 62-56. Y ya nos estamos moviendo en los últimos instantes del encuentro. Ahí estamos viendo los porcentajes de este encuentro. Sí, que destaca el mal porcentaje sobre todo de 3 puntos. Los 5-16 Luis Bill, 7-22 New Mexico. No son para nada buenos porcentajes. Les ha salvado el lanzamiento de tiros libres. La presión de Luis Bill ahí en el saque de fondo de New Mexico. Finalmente Lone subió el balón. Le cedió a David Gibson. Gibson que juega ahora con Lone. Seals que amagó bien el tiro. La pelota que no ha entrado pero estuvo muy atento ahí Charles Smith que palmeó. Sí, de un hombre bajito un gran palmeo. Y consiguió dos nuevos puntos. 62-58 a 3 minutos y medio para la conclusión del encuentro. Totalmente vivo, totalmente incierto todavía el partido. Cualquiera de los dos equipos todavía puede ganar. Para llegar a las semifinales regionales, la tercera ronda dentro de la Final Four del baloncesto norteamericano universitario. Juega Luis Bill. Lo hace de Juan Witt. Marcado ahí por David Gibson el tiro de Witt. La pelota que no entra. Seals que logra atrapar el balón y pasar de espalda a Salón. La pelota que fue a Smith la pedía Santiago. Ahí al final van a conectar con él. Le han invitado falta personal a Sanders. La verdad es que con este hombre, perdón Antonio, casi da miedo pasar la pelota porque da la sensación de que te puede hacer una falta personal. Nos referimos a Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora quizá puedan aprovechar también. Es una opción, aunque no es un hombre hábil en ataque, pero es una opción. Que pueda ganar la posición y ahí debajo provocar faltas. Porque él no es mal lanzador de tiros libres. Pudiera, sí, porque ahora mismo necesitan puntos de todas partes. Dios mío, ingenio y figura hasta la sepultura de Nicroam. Y sigue echando broncas a los jugadores a diestro y siniestro. Ha sido así toda la vida y parece que no dejará de serlo. Toda una auténtica institución en el baloncesto americano, Danny Cran. Ahí tenemos precisamente a Dave Bliss, a Kenny Sommas ahí agachado. Sí. Y la satisfacción, sí, después de... Del palmeo de Smith, efectivamente. Y Kenny Sommas ahí intentando el juego, pues como puede, el hombre. El partido que sigue abierto. Vamos a ver porque va a haber tiros libres para Santiago, para Daniel Santiago. Un hombre altísimo, 2 metros de 15 centímetros. Sí, sí, que este verano está con la selección de Puerto Rico para el Mundial Sub-22 que se va a celebrar en Australia. Y efectivamente es un hombre que tiene muy buena mano en los tiros libres. Aunque cuando decimos eso, hoy lleva 3 de 3. Pues fíjate, falló el cuarto. Es decir, un 79%, un gran porcentaje para un hombre alto, pero la responsabilidad ahora cuenta mucho. Pues juega Witt para Luis Bill. Ese es Flynn, Sanders. Sanders desmarcó muy bien Witt, pero el pase excesivamente fuerte. Falta de timing, sí. Tampoco tenía, no lo tenía muy claro. Está todavía perdido. No tenía la capacidad esa de equilibrio tras el reverso para dar la espalda a su hombre. Ese especie de reverso sin balón. Todavía no estaba bien situado y le han dado un pase cuando no estaba preparado. Pues vamos a ver por qué un triple colocaría a New Mexico con el marcador igualado. Está jugando Smith. Que está agotando poco a poco la posesión. Intentando bloquearle ahí Sills. Entramos en los últimos 10 segundos. Sigue Smith que se la va a jugar ese triple que puede empatar el partido. No entró. Cogió su propio tiro, su propio rebote. Sills tampoco anotó esta vez de 2. Y la pelota que se ha perdido por línea de fondo, ahí se la vea jugado Charles Smith. Pidió la pelota, pidió el balón, pero no ha tenido suerte. Sí, las opciones, tampoco era buen tiro. Las opciones de New Mexico se están agotando. Ha sido mucho bote de él, sin encontrar ningún compañero, sin mover apenas... Bueno, apenas no, que no ha movido nada el balón. Y ha tenido la suerte el rebote ofensivo, pero tampoco lo ha conseguido. Y la mecha se está agotando para New Mexico. Ahí está jugando Louisville, lo hace Dantler. Es ese Nate Johnson. Estamos ya casi minuto y medio para la conclusión del partido. Dantler de nuevo. Marcado ahí por Sills. De nuevo de Juan Witt. Que va a buscar la penetración. Esta vez bien defendido. Es ese Johnson que se juega un tiro realmente malo. El rebote para New Mexico. La penetración era de Charles Smith. Le metió la mano de Juan Witt. Va a haber falta personal. Ha querido parar como fuera esa penetración. No querían los puntos. No, no, no. En pintura, vamos. Ahora hay que... Se hace falta arrancar el brazo al jugador. Aquí le ha negado totalmente el tiro. Y la anterior jugada es que le han dado a Nate Johnson una patata caliente. Ahí un tiro cuando falta... Un balón cuando faltaba nada. Tres segundos de posición de balón. Con un hombre delante. Claro, ha lanzado el hombre lo que ha podido. Pues ha salido a cancha también por parte de Louisville Alvin Sins. Que recuerden también tiene cuatro faltas personales. Va a ser Smith el hombre que se dispone a lanzar. El primero que consigue entrar. Y veíamos un asistente que se desesperaba de los de New Mexico al fondo de la pista. Porque ha entrado llorando el balón. Allá va el segundo. También entra 62-61 a tan solo un punto New Mexico. Y estamos casi ya en el último minuto de partido. Nuevos tiempos muertos. Ahí está el banquillo de New Mexico de Dave Lees. Y la afición que ve la luz al fondo del túnel después de haberlo visto muy, muy, muy negro. Ahora parece que tienen ciertas esperanzas. Porque el partido ahora está totalmente abierto. Un punto abajo está totalmente abierto. Pues vamos a ver lo que puede pasar en estos últimos instantes ya de encuentro entre Louisville y New Mexico. De momento para el conjunto de Denny Kroon la ventaja en el marcador. A 1'19 va a haber presión en el saque por parte de New Mexico. De momento el primer pase ha sido óptimo. Aunque continúan sin poder salir. Se es de Juan Witt que ya pasó para Johnson. Cruzaron el medio de la cancha. Se es Flynn. De nuevo Witt. Y vamos a entrar ya en el último minuto. Las posesiones por supuesto interesantes. Aquí no pudo anotar en primera instancia Witt. Pero llegó muy bien Sanders. Buscó el aclarado. Se marchó muy bien por la izquierda. Pero estuvo muy atento también Sanders. Porque si no... Muy oportuno, muy oportuno. Porque le habían colocado un semitapón. Y viniendo por detrás Alexander. Se ha conseguido ese rebote ofensivo en palmeo prácticamente. Y anotar. Y es casi decisivo. Porque tres puntos ahora necesitan al menos algo rápido. Una canasta rápida. Como sea. Ahí está Santiago que lo hizo muy bien. Se apoyó en tabla. Deja el marcador. A tan solo un punto. 64-63. 34 segundos. La presión sobre Witt. Que a lo mejor le intentaban hacerle falta personal. Van a aguantar quizás la posesión hasta el final. Le quedarán muy poquitos segundos. Si fuera así. A New Mexico. Y han decidido hacerle la falta. No se lo han concedido. De Juan Witt. Claro. En teoría es muy buen lanzador. Y es seguro. Además es un hombre. Como es la estrella del equipo. Siempre está acostumbrado a finales igualados. Jugárselo a él. Y veremos cómo responde. En teoría debe responder bien. Aquí vemos. Sí, sí. Muy buena la... La continuación de Sanders. Y también la enorme defensa de Smith. Que le puso ahí el tapón a de Juan Witt. De todas maneras la falta personal. Yo creo que simplemente es inteligente. Porque todavía le pueden quedar. No tienen tiros. No es tan bono todavía. Pues esto sí que es un hándicap importante. Atención porque estamos en los últimos instantes. Y le han señalado pasos. Le han señalado pasos a Flynn. Ahí estaba la satisfacción precisamente de todo el equipo de New Mexico. La presión sobre Flynn. Quizás un error que de Witt no capitalizara en esos últimos instantes. La posesión de la pelota es un hombre mucho más experto. Efectivamente. Al menos si hay falta que fuera para él. Pues yo, claro, sinceramente es que ahí no veo nada. No veo, por lo menos los pasos, no veo. Si los árbitros lo han visto, pues... Pues sea como fuere, el balón que lo va a tener New Mexico. 16 segundos. Uno abajo. Una canasta de dos les puede valer para ponerse por delante en el marcador. Luis Bill que no puede hacer faltas ahora. Vamos a ver. Es ese Smith. Debería ser el hombre que se la tiene que jugar. Gibson. Gibson que busca la penetración. Se la ha jugado de forma extrañísima. Sacando la pelota. Muy raro. Y atención porque el tiempo se ha acabado. Y acaba de vencer Luis Bill en este partido. Por 64-63. La victoria del conjunto de Denny Krum. Sí, aquí lo vemos. Parece que no. No, es que es cierto. No ha acabado el partido. Los jugadores del banquillo están en la pista. Porque aún no ha finalizado el tiempo. Hay lanzamientos de tiro libres para Luis Bill. Aunque vamos a ver si dan por finalizado el partido. Denny Krum temía eso. Que al saltar a los jugadores le pitaron una técnica. No, no. Pero el partido efectivamente se ha dado por finalizado. Y era la tensión de Denny Krum. Y la victoria es para Luis Bill. Que va para la semifinal regional. Pues tuvo su opción New Mexico con ese tiro de David Gibson. Al final no pudo ser. Luis Bill que pasa tercera ronda a semifinales regionales. Se enfrentará o a Texas o a Coping State. Esto ha sido todo desde Sport Mania con el baloncesto americano universitario. En fin.